Bienvenidos a Salud y Solución con el Dr. Francisco Jiménez. Soy Julieta Rubio y en la emisión de hoy conversaremos con nuestro invitado especial, el Dr. Carlos Nacer, que nos hablará sobre la próstata, la disfunción eréctil y los diversos tratamientos que existen en la actualidad. Hablando del estrés, me gustaría dar paso a hablar acerca de los problemas de próstata, que muchas de sus causas son por el problema que hay con el sistema parasimpático y entre otros múltiples factores que me gustaría que ahondáramos con el Dr. Nacer al respecto. Bueno, hablando de la próstata, coincidentalmente la próstata empieza a crecer después de los 40 años. Y cuando digo coincidental es coincidental a la baja de testosterona. Cuando la testosterona empieza a bajar, empiezan los cambios prostáticos, que va en contra de todo lo que nos han dicho en el pasado. ¿Te acuerdas, Paco, cuando decían que todo era malo? Se ha comprobado que la baja de testosterona y cada vez que vamos haciendo más viejo tenemos menos testosterona. No se nos acaba. A los hombres no nos viene la menopausia. Eso de la andropausia es un cuento bonito. Pausia sí, no se acaba la testosterona. Sí baja. Entonces la academia, ya desde la Academia Hidrológica Americana, desde el 2007, ya recomienda que todo hombre mayor de 40 debería estar en algún tipo de suplementación de testosterona, ya sea con crema o con inyecciones. Las pastillas no funcionan, pero los cambios prostáticos empiezan a acontecer después de los 40. Si no hay infecciones y esas cosas, pero el crecimiento o el cáncer famoso va a venir después de los 40 años y va a estar más cerca de los 80. Cosas que hay que tener cuidado cuando tienes sintomatología urinaria. El cáncer de próstata no da sintomatología urinaria. ¿Y qué te digo por sintomatología urinaria? Urgencias, urgencia urinaria, que te conoces todos los baños del pueblo donde vives. Nocturia, que te estás levantando cuatro y cinco veces en la noche a hacer pipí y no estás durmiendo. Titubeo para empezar a orinar, que tienes que cantar como menos que la canción nacional para que empiece a salir el chorro y después te me das la pierna. Intermitencia, que estás orinando y se te corta solo el chorro sin tú quererlo. La diabetes va a producir problemas de, ¿cómo se llama? Orina por rebosamiento, overflow que se le dice en inglés. Entonces, la próstata en sí, si nos da molestias repentinas, es una inflamación, es una infección. Si nos da molestias ya por largo tiempo, ese es un crecimiento prostático al cual hay que hacer algún tema, hay que hacerle algo. Pero tengan cuidado cuando vas al doctor y que te digan que porque tienes la próstata grande, usted se tiene que hacer algo. No hay que hacerse nada si no te molesta. La puedes tener del puerto de un melón y si no te estás levantando en la noche más de una o dos veces, no hay que hacer ninguna cosa. O sea, si tú dices cuatro o cinco veces, pues no estás durmiendo. Pero dos veces en la noche es normal para la edad de nosotros. Digo nosotros porque más o menos estamos entre los 60 y los 70 aquí con el doctor Paco. Entonces, tengan cuidado cuando te digan tienes la próstata grande. No necesariamente es cáncer, simplemente está grande. El antígeno prostático, que es el tema cuando se habla mucho, tiene muchas variantes que no necesariamente quieren decir cáncer. Si bien es cierto, tiene que estar por encima de cuatro para que sea malo, pero si tienes una correlación con el tamaño prostático, o sea, si la próstata es grande, va a producir más antígeno prostático que el que la tiene chiquita. No necesariamente tiene cáncer, para que sepan. Pero sí, por eso que cuando van al doctor hay que evaluar todas las cosas juntas. No es solamente lo que dijo el antígeno o lo que me dijo el dedo o lo que dijo el ecógrafo. Bien importante que sea todo un completo. Por eso que es tan importante la presencia con el médico general primero. Pues ya cuando llegan con el urólogo, ya te van a hacer algo. Pero con tu médico general es tu hermano de confianza. Ya cuando vienen con nosotros, ya viene dirigido, ya dijo el doctor que me operara. Pero con el que tiene que asincerarse siempre es con el médico de cabecera. Exactamente. Ahora yo quiero decirte algo sobre esto. Ya dijo el doctor Nassir que la testosterona, esta hormona, no es carcinógena a ningún momento de la edad del hombre, incluyendo la edad mayor. Entonces, el problema que tenemos en la próstata va a ser el estrógeno. El estrógeno va a ser el problema. Como ya les había dicho los que me han oído antes, que hay una cadenita que viene desde el colesterol. El colesterol se convierte en pregnenalona, después va la testosterona y después va el estrógeno. Y ahí es el cambio. Y cada cuartito donde tiene que llenarse la estrógeno para pasar al siguiente, hay una puerta. Y la puerta que va de la testosterona al estrógeno es muy importante. Porque ahí es la que rige cuánto estrógeno va a tener el hombre en su vejez. Yo les demuestro aquí a mis pacientes, les demuestro con una puerta abierta y una puerta casi cerrada, que es como debe de estar, para que la testosterona no vaya en grandes cantidades al estrógeno, porque el hombre no la necesita. El problema es el estrógeno. En pacientes que yo he chequeado los problemas de cáncer de próstata, es que tienen el estrógeno elevado. Y además, lo que ya les dije, eso es una función fisiológica normal que ocurre. Que la testosterona se va al estrógeno. Pero hay otra función, hay otra función que nos olvidamos, que está producida por la obesidad. Y la obesidad, la obesidad centrípeta, produce un tipo de estrógeno que es muy malo, que produce el cáncer de mama, el cáncer de útero en la mujer, y también produce el cáncer de próstata en el hombre. Así que el bloqueo de la testosterona es bien importante, especialmente ahora, como dice Carlos, que si necesitamos los hombres tomar testosterona, de esto vamos a hablar un poquito más, porque yo quiero que se enteren bien de la mejor manera de hacerlo. Y ya dijo Carlos, un ratito que la testosterona oral no es buena. Hay otras maneras de hacerlo que es más fisiológico, que le va a hacer menos daño. Y obviamente siempre tomando una enzima que protege, que se vaya a convertir todo a estrógeno, para que no afecte la próstata. Eso es lo que yo les quiero decir de la parte familiar. Y como dijo Carlos, es nuestra obligación de informar al paciente, tratar al paciente, para que no tenga que llegar al urólogo. Porque cuando llega el urólogo, ya la próstata, ya hay hasta retención de orina. Y el tratamiento vuelve a ser básico. Uno no puede estar gordo y esperar que no va a tener problemas de la próstata. Uno no puede tener una vida inactiva y esperar que no va a tener problemas de la próstata. Así es que todo influye. Y esa es parte de lo que llamamos nosotros las pirámides de la salud. Por supuesto. Antes de ahondar sobre la testosterona y cuándo usarla, me gustaría profundizar un poquito sobre lo que el doctor Nassif nos comentaba acerca de los casos de disfunción eréctil. ¿Qué otras razones o causas generan esta disfunción eréctil? Bueno, haciendo una reseña de lo que acaba de decir el doctor Jiménez, la obesidad, que es lo que nos va a llevar a la diabetes tipo 2, o la diabetes tipo 1, son los ofensores más grandes. 50% de los pacientes míos que terminan operándose, poniéndose un implante, todas esas cosas que ya, como digo, los del final, la mitad son diabéticos obesos. Y la diabetes tipo 2, que es la que la gente dice, no, pero la mía, con pastillita se me arregla, es tan, la palabra es tan jodida como la diabetes tipo 1, ¿ok? Hay un envejecimiento prematuro, viene problemas de la microcirculación, de la vascularidad, tanto les afecta la vista, como les afecta los riñones, como les afecta las terminaciones de los dedos, de los pies. Imagínate la vascularidad del pene, que es casi como la vascularidad del ojo. Entonces, todo esto es un reflejo de salud. Y el gordo, por mucho cuento que cuente, que es maravilloso, que no sé qué, al gordo le va a faltar testosterona circulante porque la tiene atrapada en la grasa. Yo voy a ser más gráfico que el doctor Jiménez. Tener testosterona es como tener plata en el banco, pero que te esté circulando es como que te la dejan, como que te dejan agarrar el dinero. Y si estás gordo no te dejan sacar esa testosterona al cuerpo. Si estás gordo la testosterona atrapa, la grasa se atrapa en la testosterona. Entonces, que no me vengan los gorditos a contar que yo soy el rey del mambo y el campeón porque ponense cuento con los amiguitos. Entonces, la salud, no engordar, es importante. Tu cara, si saliste feo y tu mamá y tu papá son feos, pues vas a ser feo. Pero tu cuerpo es tu obligación y cómo lo mantienes es tu obligación y lo que entra es como un templo. Tú no vas a la iglesia a hacer pipí y hacer caca y a tirar porquerías en la iglesia. ¿Por qué lo haces en tu cuerpo? ¿Por qué te metes porquerías en tu cuerpo? Es lo mismo. Entonces, la salud, de hecho, nuestra capacidad sexual como hombres es un reflejo de nuestra salud. Si estás sano, si te mantienes sano, yo tengo pacientes de 80 años que funcionan sin ninguna maravilla, ¿ok? Lo harán una vez al mes, una vez a la semana, pero lo hacen bien porque la frecuencia sexual va a cambiar con la juventud, pero la capacidad sexual es nuestra calidad de sexo, es lo que importa. Ahora, se recomienda para cosas prostáticas, yo sé que todo esto va de la mano, eyacular dos, una o dos veces a la semana, tres sería ideal para que toda esa zona esté descongestionada. Los baños de tina caliente, de agua caliente sin quemarse en las tardes también ayuda a la próstata. Todas estas cosas son estilos de vida, ¿ok? No es que hoy se me ocurrió meterme en la tina porque me dijeron, no, incluyanlo en su estilo de vida. Ejercicio, comer bien, no comer tanto chile como allá. El picante nos afecta la orina ya de mayores, ¿ok? Yo viví en México también con el doctor, lo tuvimos allá hace siete años, ¿ok? El picante afecta, tal como pica por atrás, no es que pique por enfrente, pero te afecta la orina. Entonces son cosas que la próstata con el tiempo nos va a ir ahorcando la uretra. En algunas personas le estrangula la uretra a otras no, y eso por eso es importante verse con el doctor. Las cosas naturales, como dice el doctor, el doctor Jiménez, que funcionan, es igual que la Viagra, la Cialis y la otra, la Levitra. Todas funcionan si tú funcionas. No levantan muertos. Si tú estás bien, vas a estar mejor. Yo hace tiempo que no atiendo enfermos, yo atiendo gente que quiere estar mejor. Yo no atiendo enfermos, yo ya no veo, yo ya no veo enfermos, yo veo gente que quiere estar mejor. Entonces, esta gente que responde a la pastillita es que están bien. La pastillita es un test y un tratamiento, porque si funciona con la pastillita en realidad no la necesito. ¿Qué rico usarla? Sí. Y Cialis ahora, Paco, para que sepas, Cialis ahora tiene la de 5 miligramos diario, voltada a la filo que ya salió en la genérica, sirve para mejora la salida del chorro de harina, baja la presión y te mejora la erección. Yo tendría eso saliendo del agua potable. Como hombre, imagínate las tres cosas. Te mejora la presión, te mejora el chorro y te mejora la erección. ¿Qué más quieres? Entonces, se usa ahora la dosis de 5 miligramos diario porque previene, o sea, te mantiene bien. Porque otra cosa, uno no sabe cuándo lo va a hacer. La señora sí sabe. Entonces, no puede estar que tu señora te dijo que sí, ahora voy a correr a tomarme una pastilla para ver si funciona porque ya entra el estrés en juego. Entra el estrés, la adrenalina, estoy asustado, ¿será que esta mierda va a funcionar? Me dijo que sí, no me comí. Mil cosas pasan. Si tú te estás tomando la pastilla todos los días, no te tienes que preocupar. Te va a hacer funcionar porque tú funcionas, no levanta muertos, pero te da la tranquilidad de que estás bien. Entonces, y ahora que ya perdieron la patente, todas estas compañías grandes, el talafilo no cuesta, no sé cuánto cuesta en Estados Unidos ahora, pero aquí te cuesta si Alice te cuesta 100, si la compras lo original, por eso te digo, pero el mes aquí te cuesta 14 dólares, me imagino que ya tienen genéricos allá también. Sí, y también ya algunos de los seguros sí las cubren y sí es una de las medicinas que uso muy común a base de la próstata y también por los efectos secundarios que tiene con erecciones. Me gustaría ahorita que están ya mencionando algunos medicamentos y algunos productos, me gustaría que habláramos de los efectos secundarios porque hay gente que se puede tomar esta clase de píldoras o medicamentos irresponsablemente y hay gente que le tiene pavor. Encontramos como esta gama amplia de personas. Háblenos de él. Muy buena tu pregunta. A ver, estas pastillas, Cialis, Viagra y Levitra, todas ellas son hipotensores, bajan la presión, no la suben, bajan la presión. El infarto, si le va a dar un infarto es porque se le cayó la presión por debajo de los límites circulatorios. Entonces, cuando no se debe usar en un paciente con angina de pecho que está usando nitroglicerina debajo de la lengua, ese paciente no la debe usar porque no es que va a pasar algo, se va a tomar la pastilla de Viagra, no tiene dolor de pecho y cuando le venga el dolor de pecho se va a tomar la otra y ahí se le va a caer la presión al piso. Ese paciente no la puede usar, pero un paciente que tiene arritmias cardíacas, que tiene la presión alta, cualquiera de esos la puede usar tranquilamente. Solamente el paciente con angina de pecho no se debe mezclar con nitritos, esos son solos. ¿Qué pasa? Que en la comunidad gay o en muchas comunidades donde se usa el popper, el famoso popper que es nitrito de amilo, ¿por qué te viene la taquicardia? Te viene la taquicardia porque te baja la presión, que si bien es cierto magnifica la sensación sexual, bla, 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 todo el cuento ese, pero cuidado que si se te baja la presión y te tomaste una pastilla te puedes quedar pegado. ¿Ok? Si la sabes usar no pasa nada. ¿Quién no la debe usar? No se debe mezclar con los nitritos. Eso es donde no se debe usar. Lo demás es que te va a sangrar la nariz, mentira. No sube la presión, la bajan. De acuerdo. Y hay personas que tienen, especialmente atletas, que tienen un ritmo cardíaco bajo de por sí. Ellos también pueden tener problemas cuando están tomando estas pastillas. Hay mucha gente joven que, yo estoy hablando de hombres de 30, 40 años, que no más quieren funcionar mejor y yo siempre les aconsejo que ellos no la necesitan todavía y si están haciendo ejercicio y su pulso es bajo, pues esta medicina le puede bajar más. Estás completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Hace un momento el doctor Nassif comentó lo de taquicardias. ¿Qué pasa a usarlas cuando se tiene taquicardias? La taquicardia es una compensación a la baja depresión. Tu corazón empieza a bombear más porque necesita llenar el espacio este que se causó por la dilatación de las arterias. En los jóvenes no hay problema porque va a subir su gasto cardíaco y va a aumentar. Las personas mayores a veces no acompañan la caída de depresión no acompañan con la taquicardia, pero son cosas que te digo eso es rarísimo de ver. ¿Entiendes? Si lo van a usar por supuesto van a usarlo a nivel con evaluación médica. Tú mencionaste que hay gente que va y lo compran ahí sin permiso. Eso es cierto. Hay que tener cuidado con eso porque la dosis mía no le sirve a la dosis de Juan o a la dosis de Pedro. Eso se llama en farmacología idiosincrasia, respuesta idiosincrática. Cada cuerpo, cada metabolismo responde diferente a la misma medicina. Entonces, las reacciones son diferentes. Yo tengo pacientes que mencionaste con el tema del parasimpático que tienen fuga del parasimpático que cuando toman pastillas de estas se les baja la presión como dijo el doctor Jiménez. ¿Entiendes? Hay que ver qué paciente la necesita a quién no, pero lo importante es vayan al doctor si ya no cuesta tan caro ir al doctor. Y como digo yo, si ir a un especialista es caro, créeme que es mucho más caro ir a un no especialista. En nuestro siguiente episodio hablaremos sobre la prostatectomía, un procedimiento quirúrgico que se realiza ante la presencia del cáncer de próstata. Sigue con nosotros. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y ahora también en Telegram. Gracias.